Con mucho para ver y con mucho para compartir, en la próxima hora estamos presentando el programa número 1099 de Simplemente Corrientes. El escenario La Remosada, Plaza Libertad, que está realmente muy linda. La primera nota la presentamos desde Utgra, Corrientes. Conversamos con la titular, María del Valle Valenzuela. Esto fue una iniciativa, nos sentamos a hablar con el doctor Juan Carlos Picasso, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, acá en Distrito Corrientes, que veíamos que una problemática en todo el país eran los accidentes en itinere. Entonces, nos pusimos de acuerdo y junto a la Mesa Unificación Sindical para una CGT de Corrientes, nos pusimos, charlamos y llegamos a un acuerdo de hacer esta primera charla informativa que estaba guiado a todos los trabajadores que podían asistir. Estuvo a cargo del licenciado Sergio Levín, que vino directamente de Buenos Aires, acompañado por toda la cúpula de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, encabezada por el doctor Juan Carlos Picasso, que hizo un excelente trabajo, y nuestros compañeros de la Mesa Sindical. Fue la primera que se hizo en el país, así que estamos muy contentos y orgullosos de ser corrientes la sede, pero también es una problemática que todos tenemos que tener en cuenta, porque los accidentes en itinere te pueden costar la vida. ¿Saldo positivo para ustedes? Fue muy positivo, la verdad que queremos que sea el inicio de varias charlas, de varios trabajos y proyectos que tenemos con la Superintendencia, y si cada lugar, cada estamento pone un poquito de sí, yo creo que nosotros todos podemos hacer un bien a la comunidad entera, no solamente a los afiliados gastronómicos. Además es interesante y es importante que el afiliado conozca cuáles son los riesgos y cómo prevenirlo seguramente. Sí, porque en estos casos el 50% es la persona que te choca y el otro 50% tenemos culpa también nosotros. Somos imprudentes en ciertas cosas que a veces no sabemos, o sea, no es que hacemos a propósito, no sabemos cómo y cuándo tenemos un familiar que sufrió un accidente de tránsito en itinere, también se le da todos los procesos que tienen que acompañar porque hay veces no se cumplimentan ciertos requisitos y siempre pierde el trabajador.